Estamos celebrando la Semana Mundial de la Lastancia y este año Regazo, que es la asociación de apoyo a la lastancia de toda la provincia de Cádiz, va a celebrar, está celebrando la fiesta de la lastancia aquí en Rota. Vamos a sortear un libro y unos productos que nos han hecho una de nuestras socias y también vamos a vender pues galletas y todas las cositas que veréis por aquí. Luego también tenemos actividades para los niños, para que ellos pinten, vendrá un payaso también para que les pinten la cara, les hagan globos y demás. Imagino que en todo como fundamento el objetivo es fomentar precisamente la lastancia. Exactamente, esa es nuestra idea, que las mamás tengan la información real y el apoyo de otras mamás en su misma situación, que vean que no están solas y que estamos pasando por lo mismo.